Hola, somos Javier Uña y Julian Zvetanov, hoy les vamos a enseñar como configurar las bibliotecas en Windows 7 para que sirven y como las podemos utilizar, luego vamos a ver como utilizarlas también en el grupo de hogar, que también veremos como configurarlo, vamos a verlas, como ya las tengo configuradas en mi equipo, vamos a ver como están, pues aquí tenemos bibliotecas y vemos las que tengo creadas, las que vienen por defecto son documentos, imágenes, videos y música. Para crear una biblioteca nueva podemos hacer clic con el botón derecho, nuevo y biblioteca, vamos a llamar la prueba. Si abrimos ahora la biblioteca vemos que no hay ninguna carpeta relacionada, le damos a incluir una carpeta, esta es la manera simple de hacerlo. bueno, vamos a elegir esta carpeta. ahora como podemos ver, vemos las distintas ubicaciones, como hay solo una, podemos crear más. Si hacemos clic con el botón derecho sobre la biblioteca y vamos a propiedades, vemos esta ventana, la que nos permite incluir más carpetas, podemos incluir todas las carpetas que queramos, vamos a incluir una más. luego podemos configurar y decirle cuál es la carpeta por defecto. Por ejemplo, si queremos guardar un archivo en la biblioteca de prueba, lo va a guardar en una carpeta. Para ello tenemos que seleccionar cuál es la carpeta por defecto. En este caso es el software. Vamos a cambiarlo. Se hace de la siguiente manera. Establecer la ubicación para guardar. Bueno, vamos a dejarlo en software. Le damos a aceptar. Vale, como vemos ahora, vemos las dos ubicaciones. Normalmente las vamos a ver así. Vemos las dos carpetas y lo que continen. Probablemente sienta la tentación de decir excelente y simplemente continuar con sus tareas usando las bibliotecas predeterminadas. Pero para pasar de excelente a increíble, puede crear sus propias bibliotecas y agregarlas a ubicaciones de carpeta. Como veis, yo he creado una carpeta más para descargas y otra con otros datos. Si la abrimos, vemos que hay solo una carpeta incluida pero es lo que me hace falta. Por ejemplo, en descargas, tengo relacionada la biblioteca con una carpeta que está en otra partición. Es esta. Esto puede ser muy útil si queremos aumentar la seguridad y así podemos estar más seguros de que si en algún momento el sistema operativo falla, pase lo que pase, aunque haga falta borrar todo, se nos quedará en la otra partición. Aunque se borran las bibliotecas, no se borran las carpetas que realmente están relacionadas con ellas. En esta segunda parte del video, vamos a configurar el grupo en el lugar. Para hacerlo, tenemos que estar conectados en la misma red, por lo menos con un ordenador más que ejecuta Windows 7, Home Premium, Professional, Ultimate. Cuando nos conectamos a una red nueva, nos pregunta si es una red doméstica, una red de trabajo o una red pública. Para poder utilizar el grupo en el lugar, tenemos que elegir red doméstica. Luego podemos ir al centro de redes y recursos compartidos y vemos aquí abajo, grupo hogar. Desde aquí podemos configurar las bibliotecas que queremos compartir. Perdón, las bibliotecas. Por ejemplo, podemos añadir videos y quitar música o añadir más. Esta opción, transmitir por secuencias, imágenes, música y videos a todos los dispositivos de la red doméstica, nos permite, por ejemplo, desde otro ordenador conectarnos a este y ver los videos o escuchar la música sin tener la necesidad de bajarlos en el otro ordenador. Bueno, para conectarlos, tenemos que darle a ver o imprimir la contraseña del grupo en el hogar. Esa es la contraseña que tenemos. Esta contraseña la vamos a poner en el otro ordenador y vamos a ver lo que pasa. Ahora estamos en otro ordenador de la misma red. Y lo que queremos es unirlo en el grupo de hogar. Vamos al grupo de hogar. Y aquí nos aparece que hay otro ordenador que ya ha creado un grupo de hogar. Le damos a unirse ahora. Elegimos lo que queremos compartir. Le damos a siguiente. Aquí nos pide la contraseña. La contraseña la vemos en el otro ordenador. Tenemos que copiarla simplemente. Le damos a finalizar. Vale, ya está. Abrimos el equipo. Y lo que vemos en el grupo, en el hogar, es el otro ordenador. Si intentamos abrirlo, nos salen las bibliotecas. Podemos ver los documentos que ha compartido con nosotros. Le damos. Las imágenes. Y la música. La música podemos escucharla directamente desde el otro ordenador sin tener que descargarla en este. El equipo. Fue libre. La música. DeSoftneroteer o anортronación tiene poder de nearer de si tres 아니야. Elètementrent que, habéis. La música. El mes enesse. Cristo. El mes en platform.